¿Cuántas veces me preguntan, Flor, cómo lavo mis juguetes sensuales? Bueno, acá va. Los que tienen pilas, se cargan o tienen motor, jamás los pongan bajo el chorro de agua. Nunca porque se pueden dañar. Este tipo de juguetes se higieniza con jabón de glicerina. Se enjabonan la mano y después con toda la mano enjabonada lo pasan por todo el juguete, cuidando no mojar jamás el lugar de carga. Y después se enjuagan bien la mano y la vuelven a pasar solamente con agua. En el caso del succionador, también le pasan un poquitito en el borde, tanto el jabón como el dedo húmedo y después le pasan una servilletita o una traya húmeda. En el caso de los juguetes que no tienen motores y tienen pilas, simplemente lo pueden lavar con jabón de glicerina, enjabonarse la mano, pasarle a todo el juguete bien limpio y acá sí lo pueden poner bajo el chorro sin problema. Ahora que saben cómo higienizarlo, cuéntenme cómo lo hacían antes y cómo les fue. ¡Gracias! 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 Gracias! ¡Gracias!